Cine, teatro, música, deportes y entrevistas Radio Igual Arte Radio Igual Arte, para ti Hola, bienvenidos a Radio Igual Arte En el programa de hoy hablaremos de fútbol con Sergio En la sección de famosos, Dani nos hablará de Hugo Silva Y para terminar, Rubén nos contará los sucesos e incidencias de la comarca de Vigo Todo esto bajo los mandos de nuestro productor Xiang ¡Empezamos! Hola a todos y a todas, me llamo Dani En esta sección vamos a hablar de los famosos Hoy es el turno de un chico muy guapo, Hugo Silva Es un actor español que nació en Madrid Hace 37 años estudió en el Teatro Cámara de Madrid Sí, el arte dramático en la resada, pero no lo acabó También trabajó canto y guitarra y formó parte de un grupo de metal En la televisión empezó a trabajar como actor secundario en la serie Al salir de clase Pero el reconocimiento, la fama le llegaría unos años más tarde Cuando protagonizó los hombres de Paco En que le interpretaba a Lucas, un policía A partir de su gran éxito En esta serie compaginó Trabajos en la televisión Teatro y cine Trabajando con directores tan reconocidos Como Pedro Almodóvar Lales de la Iglesia Actualmente se encuentra en la gira de promoción de su última película Tiroces y perros Y hasta aquí la sección de hoy Hasta la próxima Hola Soy Rubio Voy a dar en parte de incidencias. Carreteras cortadas, casas inundadas, coches arrastrados por el agua. Por eso, ambulancias, coches y policía tuvieron mucho trabajo. Hasta aquí la sección de hoy para la semana más. Adiós. Hola a todos. Así es la jornada de postmodernismo que vuelve a esta mascada por la victoria de Madrid. Y la gran otra noticia del mundo. El favor va. Es continente. Vitorio del Celta. Ahora vamos a repasar los resultados de nuestro carusel. Málaga 4, 8, 0. Español 0, Deportivo 0. Sevilla 2, Villarreal 1. Getafe 0, Alatijo 1. El Barro 1, Granada 1. Crónoma 1, Real Sociedad 1. Paladición 3, Elche 1. Real Madrid 3, Barcelona 1. Almería 0, Atlético 1. Celta 3, Levanta 0. Adiós. Y hasta aquí nuestro primer programa. Esperadnos que os haya gustado. Y despedimos de ustedes. O algo así. Chao. Monsteros. abajo. Cine, teatro, música, deportes y entrevistas Radio Igual Arte Radio Igual Arte, para ti Radio Igual Arte